Secretario, ¿qué tal? Bueno, va culminando la tarea de la Junta Electoral Municipal en este proceso de carta orgánica. Hola, buenos días Mario, así es, ya está culminando, hemos notificado hace unos días la resolución número 9 por la cual han sido proclamados los convencionales constituyentes electos. Así que resta en este momento, bueno, la realización del acto donde se le hará entrega de los diplomas a los convencionales que han sido elegidos por el pueblo el día 4 de septiembre. ¿Acto que va a ser el próximo lunes? El lunes 26 a las 20 horas en el Centro Cultural Municipal. En caso de haber alguna renuncia, ¿cómo sigue el orden? ¿Cómo se tiene en cuenta? Bueno, por el supuesto de que renuncien, lo que tiene previsto la ley es que va a seguir en el mismo orden en que fueron postulados los convencionales titulares y una vez que se agotan los convencionales titulares, van con los suplentes, siempre respetando el género de las renuncias, ¿no? Una vez que se haga el acto, que termine el acto, ya culmina su parte y ya lo que viene será responsabilidad exclusiva de los convencionales constituyentes electos. Exactamente, Mario. Una vez que concluye el acto, entregamos los certificados, ya la convención, como órgano autónomo, ya se tiene que empezar a trabajar para dictar su reglamento y lo que le corresponda a la Junta Electoral en ese sentido. O sea, que corre por cuenta de ellos cuándo se van a reunir, cuándo se van a convocar, día, horario, todo. Exactamente, Mario. ¿Cómo evaluás la tarea de la Junta Electoral desde tu punto de vista o la de la Junta Electoral en general, la tarea de todo lo que se ha hecho? La verdad que ha sido muy positivo, no hemos tenido ningún reclamo, protesta, no hemos tenido ningún inconveniente. Agradecido también de haber sido nuevamente convocado para participar como miembro de la Junta Electoral. También soy un agradecido y de verdad que mis mejores deseos para las personas que han sido electas y en esta función que les toca, que va a ser, por supuesto, histórica y muy importante para nuestra ciudad. También quiero aprovechar para agradecer a los apoderados de las fuerzas políticas que se han comportado muy bien durante todo el proceso electoral. Y bueno, desearles la mejor de las suertes, por supuesto.